Ella viene de noche Aún no sé su nombre ¿Acaso me conoce? ¿O me ha visto pasar? Sé distinguir su aroma Su pelo en su ropa No sé dónde empieza ella ¿Y dónde termino yo? Ahora sé que pasó la noche anterior En la habitación donde dormíamos los dos Sé que en la noche anterior Se te olvidó la melodía de mi voz Tú la dejaste entrar y le diste mi lugar Ella, tú y yo Ella, tú y yo Ella, tú y yo Ella, tú y yo Imagino verla Despertando junto a ti Recostada en mi almohada Sin prisa alguna vez Pa' ti Y en la mañana es igual Con tu boca en su espalda Le decías que se vaya Porque pronto y para regresar Tienes que irte ya Ahora sé que en la noche anterior Ella, tú y yo 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 Ah